Desde el principio de Los tiempos Él ya estaba allí Demostrando que Podía Que era poderoso Sí Y aunque el tiempo Ha pasado Dios no ha Cambiado Demostrando Su poder Demostrando que Es el mismo de ayer Dios nunca cambiará Dios nunca cambiará Eres el mismo De ayer Dios nunca cambiará Dios nunca cambiará Dios nunca cambiará Él es el mismo de ayer Dios nunca cambiará Oh cuantos lo que es esta tarde Que Dios nunca cambia Aleluya Dios nunca cambiará Dios no cambiará En los tiempos de Moisés Cuando liberó Del faraón Y a su pueblo guió, él les había demostrado que él no había cambiado una y otra vez. Demostró que él era el mismo de ayer, Dios nunca cambiará, él es el mismo de ayer. Dios nunca cambiará. ¿Cuántos me ayudan? Dios nunca cambiará. A ver el pueblo de Dios, Dios nunca cambiará. Él es el mismo de ayer, Dios nunca cambiará. Una vez más, a ver el pueblo de Marcos Paz. Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de ayer. Dios nunca cambiará. Aleluya. Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará. Aleluya. Aleluya. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de ayer. Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará. Amén. Amén.